Ya hemos dado el paseo en helicóptero con Nelly Activo. ¿Qué os ha parecido la experiencia? ¿Os ha gustado? Chulísima, sí. Nos ha parecido chulísima, vamos. Yo lo recomiendo porque es algo que hemos venido mil veces a Avenidor, pero es una vista totalmente diferente desde el cielo. Muy chulo, sí. ¿Entonces no habéis pasado miedo? No, 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 otra vez. Se hace corto el viaje. Yo pensaba que eso iba a hacer largo, pero se hace corto, sí. Ha estado muy bien. Luego va a estar en aire, luego quiere estar más tiempo, porque es bonito. Bueno, pues... Sí, repetiremos algún día. Volveréis. Seguro que sí. Pues bueno, nada, muchas gracias a vosotros por todo. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado tanto en esta cena en el Hotel Diamante como en el paseo en Catamarán con Mundo Marino. Y aquí el paseo en helicóptero con el lectivo. Y bueno, estamos deseando que volváis con Ailo Costa Blanca. Ha sido un placer conoceros y mil gracias y seguro que volvemos. Seguro que nos ha encantado todo. Perfecto. Un besito. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.